hemos llegado a la ciudad de pasadena california a un estudio de televisión juan pablo que bonito está vamos a conocer la historia de un peruano llamado marlon marrache que llegó cuando tenía 11 años a inicio de los 80s justamente aquí a california él fue obviamente a la escuela pero no terminó seguro dijo no yo no quiero seguir estudiando más adelante entró a la navy es decir a la naval de eeuu estuvo tres años vivió en un portaaviones más de un mes y después ingresó a la academia de policía la famosa la policía de los ángeles donde después de haber sido patrulla es decir estar por todas las calles decidió especializarse en asuntos internos esas cosas que pasan ahí dentro de la policía que no muchos sabemos pero suceden como en las películas como en las películas además hay una película que se llama asuntos internos tal cual bueno y finalmente dada su experiencia decidió hacer un podcast donde habla justamente con colegas y ex colegas de esas cosas que no mucha gente sabe pero que pasan vamos a conocer su historia en un capítulo de yo la hice a ver mi hermano cuéntame en qué año llegas acá a eeuu y por qué llegué esto en diciembre del mil novecientos ochenta permanente pero antes sabes que es una buena una buena pregunta una buena pregunta porque yo me acuerdo que estaba aquí setenta y cinco por cuatro meses ya esto bueno porque mi papá se divorciaron y mi papá mi papá se quedó en lima y mamá ya estaba comenzando su vida aquí en eeuu en los ángeles ok y esto en setenta y siete nos quedamos por un año y medio casi dos años y otra vez fuimos a lima ya pero ya la decisión era en mil novecientos ochenta de diciembre sabes que usted se tiene que ir con su mamá ok y qué edad tenías 11 porque mi cumpleaños en enero ya capricornio jajaja así es la vida ok bueno y llegaron aquí a los ángeles y qué hacía tu mamá acá cuando recién llegaron trabajaba esto en todo lo que es esto en amnistía todo lo que es esto en inmigración ya trabajar con abogados trabajaba mucho si tenía que mantener imagínate tres hijos y con mi hermana verónica son cuatro y trabajado como uno dos dos o tres trabajos todo lo que es en ley esto lo que es inmigración ya la mamá si sabe de todo de todo allá me puede ayudar entonces si te puede ayudar mucho algo que me acuerdo es que es como si dice multitasking ya o sea hablar typing y todo a la vez dice como 120 minutos al 120 palabras palabras al minuto por minuto más guau yo creo que el inglés para mí era fácil así y no sé pero no sé si personas dicen que nada el inglés es difícil de aprender pero para mí no era no era tan difícil por decir y esto eso es una de las cosas que tenía que acostumbrar pero me llegó rápido me llegó rápido es porque creo que quien cuando estaba aquí en 77 cuando tenía unos 8 9 años tenía un vecino que era gringo y le enseñó el diseño el béisbol mencionó el inglés y cuando me fui a lima otra vez no me olvidé pero no es y más que todo la cultura es bien bien diferente no quería no sabías quién iba a jugar fútbol y de ahí ya me enamoré con el béisbol y bueno los tres deportes principal aquí en eeuu el béisbol de básquet y el fútbol americano ya los tres deportes te gustaron una pasión especialmente el béisbol así si el béisbol me encantaba que buena así estaba creciendo aquí y bueno es una vida mejor hay muchas más oportunidades pero el sentimiento de estar alegre y aprendiendo nuevos amigos cultura y buenos deportes no 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 mucho no y tú sabes por qué tu mamá se vino en los en 75 porque porque escogieron venir a eeuu oa los ángeles bueno bueno tienes que preguntar a ella pero pero lo que puede ser porque no vinimos en el 75 ayúdame 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 te lo suplico te lo suplico pero lo que sospechas tuvo más o menos lo que entiendes lo que entiendo es que en esas épocas los peruanos no había nueva jersey y los ángeles ok y bueno le tocó los ángeles y no mucho que hemos hablado por qué pero me parece que los ángeles es una buena opción mejor si puede ser y estamos viviendo una época de este dictadura militar en perú no era una buena época tampoco económica en el perú imagino que también tiene que haber habido algo por ahí pues no y que económicamente no la estábamos pasando bien en perú claro si estás en florida y necesitas enviar dinero a perú te quiero presentar a mandadito el método más rápido y seguro con todo el respaldo del bcp por ejemplo a mi primo beto hace tiempo que le debo un buen chifa y ya me lo está pidiendo entro a mandadito pongo el monto envío y listo beto recibió su mandadito y se compró su chifita provecho beto mandadito es súper fácil de usar haces tu registro una vez registrado ya puedes empezar a elegir tus montos y enviar mandaditos en 30 minutos tu dinero desde florida ya está en perú nadie más que tú y el bcp participan de esta operación por eso es un método súper seguro que esperas para empezar a utilizar mandadito tú llegas haces todas las bueno como dices acá en los ángeles tu primaria tu middle school y tu high school claro claro junior high school ya que es aquí es esto sexto y séptimo claro seis siete y ocho y nueve y nueve y nueve yo yo estoy aquí siete ocho nueve grados ya y de ahí fui a high school ok pero no fui a high school porque era un high school dropout cómo era eso nomás quería ser fiar y divertir o sea dejaste la escuela dejé la escuela más así o sea así ya de vago claro de vago de vago quería trabajar y sabes que más que todo matías sabes que el problema es que me da pena pedir de dinero a mi mamá porque siempre pedí de dinero para salir o para comer o para estar con mis patas para comprar ropa lo que sea ya o sea económicamente para mí no bueno financiamente tampoco no no había nada y no me interesaba el colegio no me interesaba jugar deportes ok una clase nada más pero más que todo y el tiempo se fue y tu mamá que te dijo cuando dijiste que ya no querés ir al colegio en esas no sé hay que llamarlo otra vez porque creo que ningún papá quiere escuchar que su hijo no quiere ir al colegio entendido entendido bueno bueno yo no lo más que puedo que me acuerdo es que tampoco hemos tenido esa conversación ok o sea no mi mamá trabajaba tanto y no sabes entiendo no solamente a mí mi hermano mi hermana y mamá también tiene una hija ya esto para tener esa disciplina o para tener esto o mantener que tú sigues estudiando o sea tu mamá no era una mamá presente en ese sentido sino que paraba mucho más en el trabajo que de repente poder estar viendo que pasaba en la casa para manejar todo lo que es con tus hijos ya entiendo me imagino que no no quiere decir que no tenía la capacidad pero la vida era muy difícil no muy difícil muy difícil había mucho trabajo como para tener un problema más de repente claro claro y comencé a trabajar full time pero empezaste a trabajar y de qué empezaste a trabajar siendo que 16 años 16 17 años comencé en carlos jr las hamburguesas sí las hamburguesas y qué hacías ahí flipping burgers así fries primero me tocó fries y de ahí ya o sea papas fritas primero papas fritas primero ya tiene que ser o sea eres un fridor de papas así nomás para que no se quemen sí ya y quería tanto dame la oportunidad de hacer hamburguesa por favor y me dieron la oportunidad de estar súper alegre ya era un vacilón tal así y ahora hamburguesa hamburguesa tiene que ser ya ok y hacía las hamburguesas y después esto un mejor amigo mío que se llama Quincy comenzamos a hacer esto en trabajos en auto dealerships poniendo kits en carros venía 24, 25 años me imagino que mi mamá estaba pensando oye ya arranca arranca claro tienes que hacer algo tienes que ser profesional tienes que tener una carrera claro y eso fue que me fui a la naval mejor decisión que he tomado sí me enseñé me enseñaron disciplina me enseñaron todo lo que es estructura responsabilidad ¿eso en qué año fue cuando estuviste en la naval? eso fue en 1994-97 ok o sea tuviste 3 años en la naval tenía 3 años ya y no quería hacer más ya 3 años fue suficiente claro porque estaba en un portaavión wow ¿estuviste en el medio oriente? en un portaavión navegando ya por 3 años y no quería ¿estuviste 3 años en un barco? en un barco viví en el barco no 3 años una vez hemos navegado una operación de 44 días sin ver tierra wow ¿y a dónde te mandaron? al Persian Gulf fuimos al Gulf porque en eso comenzó la guerra el Operation Desert Gulf comenzó esa guerra Australia pero ¿ah? sí portaavión USS Constellation o sea te fuiste al Golfo Pérsico sí estuviste en zona de conflicto estuviste en zona de guerra sí presentemente en ese tiempo sí ya en ese tiempo sí había ¿y cuál era tu función en el barco? yo era todo lo que era operaciones de aviones estaba en el tower viendo todas las operaciones wow de aviones buenazo pero ¿sabes qué? cuando tú estás ahí estás pensando eh este es un trabajo pero cuando tú haces esto todos los días 12, 14 horas cada día wow claro ya terminas cansado cansado y aburrido pensando ah estas son operaciones de avión ¿a qué puede ser? o sea tú eras así como tipo Top Gun Top Gun sí era pero no no manejando en el avión no manejabas el avión o sea eras básicamente un controlador aéreo controlador aéreo controlador ok tú dices tres años y dices ya no quiero más barco ya no quiero más barco ok ya me quiero ir a mi casa y diga mamá ¿dónde estás? mamá quiero mi lomo saltado por favor quiero mi lomito saltado quiero mi lomito quiero mi papo a la bancadina y todo lo que tiene que ser ok y entonces te saliste de la marina antes que me salí de la marina ya estaba en proceso para aunque sea me dan el el probation no como se llama la oposición el appointment para ir a la academia de policía de Los Ángeles ok estaba en proceso ok y ya cuando salí unos dos o tres meses después que ya me retiré de esto de la naval me dieron esto la carta diciendo que sabes qué congratulations pues a la academia de policía te vas a ir a la academia de policía de Los Ángeles y que cómo te sentiste wow 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 y ahora estamos en julio de 1998 ok y ahí entras a la academia ahí entras a la academia y después ya 24 años de una carrera de con L.E.P.D. esto me retiré el julio 2022 este julio va a ser dos años que estoy retirado retirado sí soy Rosa Escobar de Jaime en el año 1987 con mi esposo Salomón decidimos poner un restaurante peruano en California bienvenidos al Pollo Inca nuestro sello es el emblemático Pollo a la Brasa Peruano por eso le rendimos honor en el nombre del restaurante el Pollo Inca en este pedacito del Perú que todos añoramos cuando estamos en el extranjero y también en nuestra carta de bienvenida al resto del mundo que nos visita día y día y se deleita con nuestros platos lomo saltado ceviche anticuchos papa a la huancaina y todos esos riquísimos manjares que han hecho de la comida peruana la mejor del mundo los espero aquí en mi local de Rolling Hills Stakes de la ciudad de Palo Verdes con los brazos abiertos en mi querido Pollo Inca ¿Y cuáles fueron tus primeros trabajos como policía? Patrulla, patrulla, patrulla Patrulla, patrulla, patrulla Así es la vida pues ¿no? Un par de años unos 5 o 6 años y de ahí ya comencé esto a explorar otros esto porque hay muchos hay muchos esto en clases y tipos de trabajo ¿no? y dicen que hay más que 250 diferentes trabajos que puedes hacer de policía cuando tienes una organización de bueno en una época eran 10.200 empleados policías oficiales tienes muchos trabajos puedes hacer esto de moto puedes ir esto a hacer piloto y varios y varios diferentes estos trabajos claro y a mí me tocó todo lo que es disciplina me gustó no sé por qué pero cuando cuando hay lío ¿no? cuando esto un policía esto le hacen cargos no criminales pero tú has hecho algo mal o el departamento está diciendo que sabes que cuando tú fuiste a este esto ¿esta intervención? intervención o un servicio han llamado a ustedes un año a año llegaste y todo lo que has hecho no salió muy bien y te vamos por decir a castigar ok va a haber alegaciones y puede ser que va a haber disciplina y de repente va a haber esto suspensión y esa es parte de disciplina y ese es el mundo que que me quedé claro esa es mi tu especialidad mi especialidad experto hasta ahora hago consultos de todo lo que es casos internos de asuntos de disciplina de policía asuntos internos asuntos internos o sea tú eras de asuntos internos yo era el investidor de internal affairs ajá y también era al otro lado defendiendo representando policías cuando internal affairs le quería hacer alegaciones o sea tú podías estar de los dos lados o sea tú podías ver que un policía se había portado mal pero también podías defender a un policía si tú considerabas que no se había portado mal sí de los dos lados había un ataque aquí en la calle de la calle 7 avenida 7 con St. Junior y inmediatamente sucedió otro ataque en la calle 5 la avenida 5 con con la avenida Crocker en ese momento policías de la división central respondieron y lo que sucedió es que inmediatamente después sucedió otro ataque un tercer ataque aquí cuando ves en San Pedro y la avenida 6 los agentes de la policía que respondieron llegaron justo cuando estaba ocurriendo el tercer ataque y observaron al sospechoso armado con el cuchillo atacando a la víctima ambos oficiales se bajaron de esa patrulla y de ahí es cuando se acercaron al sospechoso y se involucró en un tiroteo con la policía también sabemos que hay cámaras los oficiales también tenían este video de cuerpo y bueno pues en este momento no sabemos toda esa información pero si hay muchos testigos y seguimos investigando que yo sé que en nuestros países no hay mucho respeto no hay mucho respeto al policía a policías a mucha corrupción y puede ser por varias razones una de esas razones debe ser porque no pagan mucho o porque quieren favores y no todo lo que es eso pero aquí en Estados Unidos no es así aquí hay mucho respeto por esa razón porque todos venimos a este país para tener esta oportunidad ¿no? de tener una mejor vida esto hay leyes regulaciones reglas que tenemos que seguir o si no claro que cae la ley la ley claro y pesa pero ahora que hablas ya de la policía y demás también Los Ángeles ha vivido etapa complicada con la policía por supuesto hemos visto el caso este de King el Ronnie King por supuesto claro usando fuerza como usaba fuerza por supuesto ¿y cómo manejas tú? porque tú también has sido vocero de LAPD yo no creo que esto haya estado en ese momento pero tener tocado casos similares ¿cómo lo maneja la policía? bueno ahora es más difícil porque hay social media y tú sabes que todos comienzan a grabar y que todos son mal cuando me preguntan de este tema ¿cómo puedes manejar lo que es corrupción? mira en los 1990 aquí en Los Ángeles te trataban súper mal por decir esa es la verdad no que te trataban súper mal pero la manera de manejar eran muy abusivos la función de policía no era bueno ya hemos mejorado ok ya tenemos unos 30 años es mejor pero también tienes que saber que hay como bueno hay más que 18 mil imagínate 18 mil agencias de policías en Estados Unidos wow en todo Estados Unidos y hay como norte de 800 mil 800 mil están policías oficiales en Estados Unidos si estamos hablando de un caso como Rodney King o cualquier lo que sucedió con George Floyd lo que sucedió con Brianna Taylor si sucede pero imagínate estamos hablando de una fracción bien pequeña pero también te lo digo por policía que tiene una carrera de 24 años que nos falta mucho trabajo todavía para mejor por supuesto yo lo manejo neutral ok tiene que ser porque no puedes tomar ningún lado porque yo te digo mira si tú vas a usar fuerza para afectar un arresto es feo compadre que lo que te enseñan en la academia y cuando tú ves agárrale su hombro aquí le vas a poner las cosas así le vas a hacer todo eso eso lo estás haciendo como la teoría como la teoría en un ambiente seguro claro pero en las calles tienes que tomar la decisión ahí y nada más que todo eres ser humano tienes emociones puedes estar en droga puedes acabas de matar a alguien y ahora quiero arrestarte porque han manejado 80 millas ahora en la zona 35 y te dicen no te quiero dar mis documentos claro no quiero dar mis documentos o sea hay muchos esto como se dice variables claro variables muchos variables que tienes que tomar antes que vas a afectar un arresto y usar fuerza pero usar fuerza quiero que sepan que no no es bonito no nunca va a ser bonito claro imagínate si yo te voy a usar fuerza para afectar un arresto ¿sabes qué? te voy a llevar a la cárcel ¿quién te va a decir ¿sabes qué? llévame sí, Marlon ¿sabes qué? no te preocupes aquí estoy ponme la esposa por favor claro es raro que alguien te diga eso ¿no? bueno nunca ha sucedido pero compadre o sea has tenido que aplicar la fuerza claro por supuesto si estás en Florida y necesitas enviar dinero a Perú te quiero presentar a Mandadito el método más rápido y seguro con todo el respaldo del BCP a mi tío Lucho le falta un empujoncito para comprar su primer auto entro a Mandadito pongo el monto envío y listo Lucho recibió su Mandadito y ahora goza con su carro nuevo Mandadito es súper fácil de usar haces tu registro una vez registrado ya puedes empezar a elegir tus montos y enviar Mandaditos en 30 minutos tu dinero desde Florida ya está en Perú nadie más que tú y el BCP participan de esta operación por eso es un método súper seguro ¿qué esperas para empezar a utilizar Mandadito? Mandadito 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 el método más segurito cuando patrullabas porque esto ya estás tú después me contaste en disciplina pero cuando ¿te han tocado casos difíciles? sí hermano porque tú ves lo peor que tiene Dios ¿en serio? claro he visto muchas cosas que como hago mi podcast y siempre me dicen un incidente peor estamos hablando de cuerpos muertos y viendo abuso de niños y lo peor lo peor claro tienes que tener esto tienes que tener una manera de cooperar con tus emociones y psicológicamente te puede te puede malograr que no te afecten esas cosas ¿cómo hacías tú? para mí siempre yo siempre he sido deportista y eso es lo que me gusta mucho tenía que jugar fútbol y tenía que ir al gym para votar todo y mejor si eres de la U perfecto más juego más mi mamá me ama no no se pone mi mamá porque mi mamá se la insiste igual que yo entonces tu mamá es inteligente mi mamá es súper inteligente que bueno la voy a llamar ahora yo a felicitarla vas a tener situaciones que como estamos diciendo en fracción de segundos y en fracción de segundos claro y usando fuerza no es no es bonito no te ha tocado claro te ha tocado dispararle a alguien bueno afortunadamente nunca ok pero tampoco no quiero vivir sabiendo que esto le disparaste a alguien he matado a una persona y tengo que vivir con eso y de repente hay controversia si es que he tomado la decisión y aquí bueno estadísticas dicen que el tiroteo cada tiroteo normalmente es menos de dos segundos para decidir y claro y tienes que tomar esa decisión menos de dos segundos y tienes que vivir con esa decisión si es que has hecho para toda tu vida para toda tu vida claro y por suerte no te tocó a ti por suerte gracias a Dios en qué momento tú dices voy a hacer un podcast para hablar de esto porque todas esas conversaciones que he tenido porque soy instructor privado de una compañía de policía esto tenemos temas y conversaciones de casos que suceden a policías que nunca no se puede hablar imagínate en una profesión de abogados una profesión de ingenieros y te sale algo mal o has hecho algo mal y te dan una denuncia administrida ¿no? y esto esos son casos que bueno que no se hablan así nomás en nuestra cultura es tabú no hablas de estos casos ya y me tocó esa idea hacer el podcast para dar esa plataforma para que puedan venir a hablar esto sin restricción ¿no? porque unos son retirados pero también algunos de los invitados todavía están activos en policía pero son historias que yo digo mi inscripción es esto es esto es rica es por decir esto yo me había una historia de un esto por ejemplo uy tanto que tantas historias esto tengo un invitado que esto lo han votado dos veces cuando era sargento ya por un esto un incidente que sucedió en su casa con su con su esposa ok ¿como violencia doméstica? no era violencia doméstica era una broma con su con su con su hijo ya pero internal affairs se dio cuenta y terminó su carrera dos veces pero una broma de qué tipo como para que te cabe en la carrera esto bueno una broma de esto era su hijo quería saber cómo se siente para hacer un taser corriente eléctrica la corriente eléctrica el aparato ya ¿qué pasó? claro tanto que es mira tanto que nos estamos burlando estaba pensando y era sargento creo que era sargento en ese presentemente y estaba pensando ¿sabes qué? ya no jodas no jodas pues compadre hasta después digo ¿por qué tu hijo me quiere preguntar? y tanto después en un par de meses lo estaba pensando ¿sabes qué? y cuando estaba en trabajo le preguntó a su sargento creo que era policía le preguntó a su sargento supervisor sí oye ¿sabes qué? el hijo de mi esposa quiere que le haga un taser un par de estos claro la corriente eléctrica la corriente eléctrica tiene un par de disparitos ya y su brother dijo ¿sabes qué? eso no no pasa nada no pasa nada si nosotros hacemos con los mocosos los explorers que vienen aquí a estudiar fácil no te preocupes ah bueno pues pero pero lo hizo en su casa en un lugar seguro seguro estaba con bueno con ¿cómo se dice? el carpet todo estaba bien el colchón colchón todo bien y estaba grabado ya todo y lo hizo y lo hizo y ¿quién fue a soplar? la esposa el próximo día ay buen trabajo mira lo que sucedió en mi casa no y de ahí uno le dice al supervisor y ahí comenzó una investigación interna super pero todo había pasado en la casa con consentimiento de la mamá con todo todo o sea igual así te puedes meter en un problema y el sargento y el tiniente en esa época lo querían votar y lo votaron lo votaron lo votaron por eso y también falso de mentir también dos veces tanto que eso era bueno no decir que el departamento pero era cerca de la playa ya bueno ustedes no saben que es en Laguna es Laguna Beach y acaban de comprar un condominio ahí enfrente de la playa y tú sabes que ¿cómo se llama? el pago mensual y no tenían trabajo ni ella ni él tenía que trabajar en Home Depot ya ok hubiera sido policía claro una tienda por departamento una tienda y lo que sea para mantener a su familia y ese alquiler claro claro ¿y lo regresaron a la policía o no? después de esos años están después haciendo guapíos y todo lo que tiene que hacer en el proceso las denuncias esto sí wow pero qué complicado el pecado es el penal perdón el pecado no es el penal el pecado es el proceso el proceso como te trata eso es lo que más molesta eso es lo que más molesta especialmente imagínate si tú tienes una carrera de 30 años y que te metan un proceso por una broma con un tiza y tú has hecho todo buen imagínate toda la creación para proteger y servir tu comunidad claro y nomás te llega este lo que tú lo que tú has pensado que era no solamente una broma pero todos estamos de acuerdo pero el apartamento dijo sabes que no te voto te voto sabes que eso es lo más malo y te vamos a votar y terminar su carrera que locura si what do you really want from your vacation is it just a destination or is there something more at Elias Travel we understand that your vacation is not just a trip but it's a fulfillment of your dreams we create experiences beyond the ordinary from exploring the Amazon to relaxing on the beaches of Bali or practicing yoga in the Andes we take you to discover the unknown taste the authentic and immerse yourself in the unforgettable because life is short but memories last forever and wherever you dream of going won't be there to make it happen your dream our mission discover the world with Elias Travel life changing traveling how does it what's going on win how does it can you win 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 está en Estados Unidos. Bueno, aquí en California sí se gana bien. Tú estás hablando de 80 mil, casi 100 mil. ¿Al año? Al año. Ah, wow. Tú imaginas un muchacho de 22 años. Sales de la academia, tú estás viviendo con tus padres y estás ganando unos 80 mil picos. Wow. 80 mil cocos y con Overton puedes ganar 100 en dos años. Claro, estás hablando de 8 mil dólares mensuales, más o menos. Más o menos. Para un chico, más beneficios y todo, ¿no? Más beneficios y todo. Todo. Wow. Tiene unión, tienes todo, representación. Claro, a la hora de comprar casas, a la hora de comprar, tienes mayores beneficios. Sí, beneficios mayores. Wow, es bastante interesante. Sí. Es bastante interesante. Pero, bueno, en Perú no hay eso. No. Qué pena. No, en Perú no hay. Tampoco en Chile, ¿no? No, tampoco en Chile. No. Y en muchos países de Latinoamérica. Sí, claro, claro. No hay. Y eso es mucho de broma. Eso me da pena, más que todo, porque la última vez que fui a Lima a visitar mi lindo país, mi linda tierra, me da mucha pena porque no debe haber mucha corrupción. Debe haber más cosas que podemos ofrecer, ¿no? Tu mamá. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiera ser policía? Súper gran, buen carrera. A mí me ha dado muchas oportunidades estar aquí contigo, tener esto en este estudio, en el podcast. Tengo una pensión. No te voy a decir cuánto. Tengo beneficios médicos gratis y todo. Claro, lo que debes pensar es, si es que tú quieres hacer esta carrera, tienes que pensar no en ti. Eso es lo más importante. Lo quieres hacer porque quieres mejorar tu comunidad y servir a la gente. Eso es lo más básico. Si te quedas con ese pensamiento básico, tú vas a ser un gran policía. Y tener nervios de acero también, ¿no? Claro. Oye, Juan Pablo, qué interesante la historia. Oye, Juan Pablo, qué interesante la historia, ¿no? Tremendo, tremendo, de verdad. Qué orgullo de que nuestro querido Marlon sea peruano y que haya hecho una carrera tan, pero tan significativa en la policía de Los Ángeles. Yo he salido muy contento. ¿Tú cómo te has sentido, Juan Pablo? Increíble la historia. Increíble la historia. Súper interesante. Y si hay algo que rescatar, bueno, hay muchas cosas que rescatar de este capítulo, pero una principal es que deberíamos tener mucho más respeto en nuestros países por la Policía Nacional. Toda la razón. Si quieres conocer más historia como esta, no te olvides de suscribirte a mi canal Matías Brivio Oficial y así podás ver muchos capítulos de Yo la hice. Gracias.